El próximo viernes 17 de noviembre, la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica elegirá al nuevo presidente ejecutivo de este Banco de Desarrollo, entre el guatemalteco Jaime Díaz y la costarricense Ana Gisela Sánchez. Conversamos con Eduardo Trejos, ex embajador de Costa Rica en Nicaragua y exdirector por su país ante el BESIE. Le preguntamos ¿Cuál es la herencia que deja en el BESIE el presidente ejecutivo saliente Dante Mossi, señalado como el banquero de los dictadores? ¿Y cuáles son los desafíos que enfrentará el nuevo presidente de este Banco de Desarrollo? Y esto fue lo que nos dijo. Eduardo, el próximo viernes 17 de noviembre, la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica elegirá al nuevo presidente después de haber descartado la reelección del presidente ejecutivo saliente Dante Mossi. Empecemos por la herencia que deja Mossi en la institución. ¿Cuál es el estado de salud de los indicadores financieros del BESIE? Desde el 2021 todos los nueve directores le mandamos una carta a los gobernadores alertándolos sobre las condiciones en que estaba en aquel momento el banco, que era muy preocupante, baja en el RAC, que es uno de los índices principales que nos mantiene una calificación de AA. Y toda la información que yo tengo hasta la fecha, desde diciembre del 21 hasta ahora, es que el banco no solamente no se ha recuperado, sino ha empeorado en muchos de esos índices financieros. ¿Qué tan grave es esta situación? ¿Esto ameritaría la realización de una auditoría sobre la gestión del presidente saliente? Si es fundamental una auditoría, cualquier presidente que llegue a conducir el banco con su equipo, la primera acción que deberían tener es contratar de una auditoría externa que revise los cinco años de gestión de Dante Mossi, la condición de los préstamos actuales y ver cómo es que van a resolver las mejoras de los índices financieros para que las calificadoras de riesgo no bajen el estatus que tiene actualmente el banco. Mossi fue cuestionado, entre otras cosas, por administrar el banco como si fuese una gran caja chica para responder a las solicitudes y necesidades políticas coyunturales de los distintos gobiernos sin atender las demandas regionales. ¿Puede el banco desarrollar proyectos regionales de integración centroamericana que se supone que es el mandato de su creación? Sí, claro, ese debería ser el propósito del banco, solo que a Mossi le quedó muy fácil comenzar a tergiversar esos objetivos del banco en función primero de la pandemia y después que ese mecanismo de utilización de los fondos para gasto corriente de los países resultaba altamente atractivo, altamente vendible para los ministros de Hacienda y presidentes de la región, pero altamente inconveniente para las finanzas y los objetivos que tiene realmente un banco de desarrollo como el BESI. Y entonces esos dos componentes y la utilización de una figura que es las operaciones políticas para el desarrollo, que son OPDs, comenzaron a ser la caja chica que utilizaban todos los gobiernos en función de conseguir préstamos de corto plazo que muchas veces complican la gestión financiera del banco porque son recursos que se van inmediatamente a las cuentas nacionales y que después tienen periodos de desgracia de dos, tres o más años y eso evita que el banco comience a retornar rápidamente con los intereses. En cambio, las obras que son las características de un banco como un banco a largo plazo, carreteras, puertos, plantas hidroeléctricas o geotérmicas. Esa, digamos, es la función clara del banco que, con un menor nivel de desembolsos en el tiempo, permite la recuperación de los intereses y para volver a prestar ese dinero. Bajo la presidencia de Mossi, el banco ha sido señalado en las últimas semanas por algunas investigaciones periodísticas como el banco de los dictadores, por la creciente asignación de crédito, en particular al régimen de Ortega en Nicaragua, pero también al régimen de El Salvador. ¿Cómo se explica el predominio de estos dos países en la cartera de crédito del banco? Sí, porque son los dos países que tienen más apetito de crédito y eso genera un riesgo para el banco, porque concentrando cartera es precisamente lo que los bancos multilaterales tratan de no hacer, no poner todos los huevos en una sola canasta. Y evidentemente las dificultades y lo que le sale de caro a El Salvador y a Nicaragua ir al sistema financiero internacional hace que el banco BESIE sea una de sus opciones más importantes. Países como Guatemala casi no ocupa crédito del BESIE, tienen mejores condiciones financieras en otros bancos multilaterales y en otras agencias. Igual pasa con Panamá en menor medida en Costa Rica y Honduras. Así que los dos principales socios que necesitan del banco son Nicaragua y El Salvador, que en este momento también generan un enorme riesgo para la propia institución. En los últimos años se generó una especie de alianza de facto entre El Salvador, Nicaragua y Honduras, manteniendo a Dante Mossi en esa gestión. ¿Por qué no pudo imponerse su reelección con el apoyo de estos tres países? Bueno, porque como ya Dante Mossi lo dijo, Costa Rica le quitó el apoyo. Guatemala tiene un candidato que además evidentemente es apoyado por Taiwán y era inviable básicamente que Mossi pudiera seguir. No le salieron los dos intentos de incrementar el capital financiero a 10 mil millones de dólares, pasarlo de 7 a 10. La capitalización del banco era uno de sus temas estratégicos porque así disimulaba las carencias y la mejora de los índices financieros. Entonces para él era vital eso. Y lo otro es que el banco está en muy malas condiciones. Si el banco estuviera bien, los directores no podrían argumentar más que cuestiones personales con Mossi, pero el banco trabaja de la manera correcta. Y como eso no existe, entonces no es viable una reelección de Dante Mossi. Lo entendieron El Salvador y Nicaragua. Honduras siguió intentando, pero claramente después de ver cómo estaba la correlación de fuerzas, El Salvador y Nicaragua. Más bien, me imagino que lo que están buscando es generar una presidencia que complete los intereses que Mossi les ha representado en su momento. La lista de seis candidatos preseleccionados a la presidencia ejecutiva del BESIE se redujo a tres candidatos finalistas. El de Guatemala, Jaime Díaz, que también es actualmente funcionario del BESIE, Ana Sánchez de Costa Rica y Bernardo Alfaro, también de Costa Rica. ¿Qué representan estas candidaturas para el futuro del BESIE? Jaime es actualmente vicepresidente. Él tiene tres años de estar en la vicepresidencia del banco y Gisela Sánchez es la candidata del gobierno de Costa Rica. Don Bernardo Alfaro, actual gerente general del Banco Nacional, por los diferentes conflictos que han tenido en las últimas semanas en el ámbito nacional, creo que es inviable. Así que don Bernardo debería estar tratando más bien de rescindir a su pretensión y comunicándose al banco lo más pronto posible. Se conoce cómo se inclinarán los países electores. Hay un favorito en este momento entre la candidata de Costa Rica y el candidato de Guatemala. Como ya lo mencioné, es natural que Taiwán esté apoyando al candidato guatemalteco, que eso no es menor para el banco, es el socio más importante, tiene una gran cantidad de votos Taiwán. Costa Rica, uno podría presuponer que va a tener el apoyo de Panamá, República Dominicana, y ahí el tema es si hay una alianza de Costa Rica con alguno de los otros países fundadores, que tenga el favor de El Salvador o que tenga el favor de Nicaragua, que entonces eso genera que se habilice inmediatamente la postulación de la candidata Sánchez. Eso podría estar en dificultad si más bien lo que sucede es que los gobernadores dicen, bueno, no, a nosotros nos ofrecieron una terna y ahora solo tenemos dos personas. Nosotros queremos votar por tres o por cuatro. Ellos pueden decir que les manden más, más que la empresa que calificó a la lista de postulantes, le envíe el cuarto, el quinto, el sexto lugar para ellos analizar sobre una lista más amplia. Eso es una potestad que tienen los gobernadores. Y entonces, en caso de que Costa Rica haya logrado generar esa alianza, Guatemala, al no verse beneficiado con el voto de la mayoría, podría más bien buscar el apoyo para trasladar la votación para diciembre o enero, que en todo caso tampoco pasa mucho en el banco en estos meses y tienen un vicepresidente que puede encargarse de la labor mientras tanto. ¿Cuál sería el principal desafío que enfrentará el nuevo presidente ejecutivo de MESI? ¿Cuáles son los cambios más importantes que tiene que hacer en la institución? Bueno, tiene que primero hacer una auditoría externa de todo lo generado por Dante Mossi, la condición actual de los préstamos en ejecución, los fondos no reembolsables que tuvo Dante Mossi en estos cinco años, que no tuvieron ningún control ni ninguna supervisión por parte ni del directorio ni de nadie más, tienen que eliminar las operaciones discrecionales de política para el desarrollo. Eso es una cadena sin fin de gastos que el banco no va a poder subsanar ni poder resistir. Tiene que generar un proceso de reducción del gasto. Dante llevó el presupuesto del 2018 de 70 millones de dólares a 146 millones de dólares, lo duplicó y pasó de 355 funcionarios más o menos que había en el 2018 a 494. Hizo contrataciones de 20 millones de dólares para hacer más oficinas en plena pandemia cuando uno entendía que más bien lo que se podía hacer era una readecuación de los espacios y no gastar más en eso. Compró por sumas millonarias sedes alrededor del mundo en los países extrarregionales por millones de dólares con gente contratada claramente que ha generado todos los índices de eficiencia y rentabilidad del banco de Caigan. Entonces esos son, digamos, los retos inmediatos que tiene la nueva figura que encabeza el banco y que va a tener que tener una tarea titánica para evitar que el banco pierda su calificación doble a que usted entiende en este momento. El funcionario que asuma la presidencia ejecutiva del banco tendrá que lidiar también con un entorno que vive hoy Centroamérica de fortalecimiento de gobiernos autoritarios. Por un lado el de Nicaragua, por otro lado el del Salvador. Mucha incertidumbre sobre lo que ocurre en Guatemala y por el otro lado también en Honduras. ¿Es posible de alguna manera blindar la presidencia y el liderazgo del banco frente a este entorno político? Lo peor que le podría pasar al banco es que los gobernadores elijan un Mosse 2.0, una versión reloaded de Dante Mosse y de sus políticas. Eso llevaría al banco a una catástrofe y con los problemas que eso le va a llevar al financiamiento de nuestra región. Pero sí es posible si el presidente una vez que queda electo entiende que es el presidente de un banco de desarrollo, como no puede ser un ministro de Hacienda que le diga sí a todas las peticiones de todos los países porque los fondos son limitados, que vuelva a recalcular la cartera de crédito, que la balancee y que genere, si bien créditos para proyectos de desarrollo que no son comprar computadoras de manera inmediata ni es financiar gastos políticos para una elección, si entiende que su meta es llevar el banco a un nuevo nivel de banco multilateral, entonces y donde su reelección dependerá de eso, esperaríamos que tenga las características necesarias para levantar la institución. Si es con la agenda de Mosse, evidentemente eso no va a pasar y el banco de crédito.